Y hola que tal mi gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estaremos recuperando mi carro más valioso de todos que fue robado en una carrera ilegal Para recuperarlo me tuve que contactar con un tipo muy peligroso y comprarle toda la información Pero al final las cosas se pusieron muy difíciles y tuve que hacer cosas como estas Era uno ahí, yo no había visto este, miren ese No voy a dar mucho spoiler para que disfruten del video Pero antes no olvides dejar tu like y suscribirte Y sin más que decir, los dejo con el video Y bueno, 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 aquí estamos Vamos a llamar ahora mismo al tipo, el que tiene la información Vamos a ver que nos dice A ver si no la quiere vender o que él quiere que uno haga con esa información Vamos a llamarlo a ver si está disponible Por lo que veo no coge el teléfono Pero yo voy a seguir insistiendo Hasta que él me coja ese teléfono Porque en verdad, mira lo cojo Saludos Buenas noches Saludos Buenas tardes, lo que sea Maestro ¿Quién me habla? ¿Quién allá? ¿Cómo te mató mi número caballero? A mí me vendieron este número Me dijeron que usted posee una información que a mí me interesa, en verdad ¿Y qué tipo de información le he comentado? Mire, le voy a comentar Yo tenía un carro Y a mí ese carro me lo robaron en una carrera, ¿verdad? Entonces, ya pasaron unos días Entonces, ya ese carro supongo Que le habrán cambiado hasta la placa y todo Entonces Alguien me comentó por ahí Que usted posee todas las informaciones de la ciudad Y yo quería preguntarle Si usted conoce a alguien que se dedica a robar carros y cosas así Sí, correcto caballero Tengo esa información Pero usted sabe que esa información vale dinero ¿Y de cuánto estamos hablando? 5 mil dólares 5 mil dólares Correcto ¿Y usted está seguro que esas son las gente que roban carros? Que tienen la ciudad en su sobra ahora mismo Sí, sí, correcto Pero no sé ¿Usted tiene amigos o algo? Porque no sé si usted puede completar esa misión solo Tranquilo, no se preocupe por eso Usted me vende esa información Y yo resuelvo como pueda ¿Dónde nos vemos? Yo estoy acá ahora mismo en el deshuesadero de carro ¿Usted puede llegar? ¿Ahora mismo? Sí, sí, ahora mismo Tiene dos minutos para llegar Pues déjeme ir rápido No, yo te sabe Déjeme ir rápido Mierda, gente Parece que él tiene la información Vamos para allá directo ahora mismo Esos tipos me la van a pagar Pero se la bebieron Vamos para allá Vamos para allá Vamos aquí llegando el deshuesadero Vamos a ver si el tipo está por ahí Él me dijo dos minutos Y yo no tardé ni uno A lo acá Ah, pero es que un malón Es un malón este tigre Y este es el caballero del teléfono Saludo Es usted el que yo llamé hace un rato Correcto, correcto La bruja está el mago Es una información muy confidencial Así que usted no ha visto nada por aquí Usted no me ha visto Usted no me conoce Y no, usted se ha probado a pasar ¿Verdad? Y Dios mío Déjeme darle el dinero Entregué el dinero Para entregarle la información Ahí se lo pasé, maestro Perfecto Pero cuál es la información, maestro Usted me la va a decir Ahí tiene información Es un camión que tiene varios vehículos En ese vehículo está el suyo Y yo te salgo Espero que le vaya bien Usted me dio un papel Aquí está todo, me imagino Sí, ahí está todo escrito Dónde está ubicado En la ubicación Ok Yo la voy a leer con más Con más detalle en mi casa Muchas gracias, en verdad Yo te sabe Usted no me ha visto No me conoce No, no, tranquilo Por mi parte no se preocupe Muchas gracias Por lo contrario Yo te sé lo que la va a pasar No, no, no Tranquilo, en verdad Nos vemos, maestro Muchas gracias Mierda, el tigre es un malo Tenía la información anotada en un papel Nosotros lo que tenemos ahora Ahora mismo Que lees esa información A ver qué es lo que vamos a hacer Vamos para la casa Ahora lees esta vaina Con más tranquilidad Estoy súper apresurado Por llegar a la casa Lees esta información De una vez Ni llega bien quiero Vamos para acá adentro A ver qué es lo que dice esto Déjeme ver Ok Su carro se encuentra en un almacén Para camiones y tractores Y va a ser transportado Hoy en la noche Les recomiendo seguir el camión Hasta su destino Y recuperarlo El almacén de camiones Se encuentra en el código postal 706 Toma todas las precauciones Ya que son gente muy peligrosa Bueno El carro está en un almacén De tractores El hueso No pero entonces Yo tengo que ir Para allá pronto Porque dice que lo va a Transportar esta misma noche Déjame yo Buscar el rifle Aquí abajo Espérate Déjame yo Buscar el rifle Aquí abajo Bueno Ese tipo se la bebió Porque yo voy para allá Ahora mismo Con este rifle Que está aquí Y si ellos tienen Mi carro Se la van a beber Pero se la van Súper súper A beber En verdad Vamos para allá Ahora mismo Bueno gente Tengo pila de rato Aquí Y no hay ningún Movimiento Por aquí cerca En verdad No sé si fue que Este hombre Me dio la ubicación Mal Pero Por aquí no hay ningún Movimiento Y no quiero meterme Por ahí Porque Vaya alerta La gente Y después no puedo Saber que es lo que voy a hacer El plan es meterme Y robarme mi carro Y darle tiro A quien sea Que esté ahí Pero vamos a esperar Un poquito más A ver Bueno Pasó un ratito más Y todavía no veo Movimiento Espérate Yo veo un camión Saliendo ahí Veo un camión Y por lo que veo Está llenecito De vehículo Arriba Vamos a ver Si ahí está mi carro Vamos a ver Si ahí está mi carro Vamos Vamos a quedarnos aquí Tranquilos Por suerte Tenía la luz apagada Porque fácilmente Me veía Yo creo que ese es mi carro Que está allá atrás El morado Ay sí Pero es el carro mío Que va allá atrás Pero ellos van como Escortados Con un tipo Yo voy a esperar Que ellos se vayan Y los voy a perseguir A ver a dónde Que lo van a llevar El carro Mierda Llegué tarde De loco Creo que puede ser Que pierda mi vehículo En verdad Yo lo que voy a hacer Es que lo voy a seguir Pero Con distancia Yo tengo rato Persiguiendo a esta gente Mira ellos Se están metiendo Para allá Con el carro En verdad Ellos se están metiendo Para allá Eso es como una clase De muelle Yo lo que me voy A meter por ahí Ellos Ellos yo no sé Qué es lo que planean Con el carro En verdad Yo no sé Qué es lo que planean Pero Yo quiero saber Déjame mirar Miren mi gente Ahí está el carro mío Mira como le dije Esa gente Están armada Hasta los dientes No sé si me habrán visto Yo me voy de aquí Espérate Pues yo tengo que Yo tengo que Busco un plan En verdad Yo tengo que Busco un plan Cómo llegar a esa gente Yo no puedo Entrar allá A los locos Porque ahí Me van a matar fácil En verdad Pero ese carro Mira hay más gente Hay más gente Hay más de dos Por lo que vi Ya Yo me voy a poner Por aquí Yo sé Que es lo que voy a hacer Ahora Tranquilo Ya yo lo que estoy Estrucho Ahora mismo Ya tengo rato Amanecí aquí Observando Y nada Y nada Nada Todavía Yo lo que le voy a dar A ellos Un francazo A cada uno Un menos 500 Era uno ahí Pues yo no había visto Este Miren ese Miren ese Cómo se fue Chequen ese Cómo se fue A ver El otro Yo creo que Ni sintió El tiro La verdad Tengo que darle Con cuidado Porque casi no se ve Ay lo fallé Lo sintió Y ahora Ahí ya Me está dando Me está dando No, no, no Yo creo que me va A matar ahí La verdad Ahí mi madre Se armó la acción Ahí se armó La acción Ahí mi madre Se fue 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 Se también Ay mi madre Yo no sé Si llega Allá Pero Voy a cambiar De arma Ahora Voy a llegar Para allá Déjame ver Espérate Tengo que hacerlo Rápido Tengo que ver Cómo que voy a bajar El vehículo De ahí Ya tiene que ser Con ese montacarga Que está ahí Ya tiene que ser Con este montacarga La verdad Bueno Ya bajamos El carro Ya bajamos El carro Espérate Déjame mover Esto de aquí Primero Ay mi madre No quiere salir Ahora Vamos a llevar A este carro Ya Antes que venga La policía O venga Cualquier otro Empleado Me ve Que es lo que Tengo que hacer Y si Cámbiate Cámbiate Loco Vámonos Vámonos De aquí Vámonos De aquí Mira cuánto Corre este carro Cuánto te trañé Maestro Ay mi madre Que bobo Vámonos De aquí Antes que Antes que venga La policía Por aquí No es Por aquí No es Por aquí Es Y bueno Bueno gente Aquí estamos Dándole el último Toquecito El carrito Lo estaba revisando Que todo esté Como antes Como estaba Para los que no sabían Este carrito Se me lo habían robado Se me lo habían robado Pero gracias a Dios Ya lo recuperamos Oye cómo suena Este carrito Para los que no Lo conocían Vayan conociéndolo Y le voy a dar Una pequeña Probadita En el highway Ahora mismo A ver A ver cómo está Todavía Mi carrito Y cuando se haga De noche Vamos a ir Para la carrera Vamos a ganarle Todo el dinero A todos los tigres Pero déjame Darle suave Por aquí Que fácilmente Está la policía Y no quiero Problemas Ahora mismo Con el carro Ya que Tú sabes Este carro Está caliente Está caliente Porque hemos hecho Un par de juideros Ya con él Hay que darle Suavecito ya Pero vamos a darle Una probadita A ver Un chindenitro Ahí Pentonar Otro chindenitro Pentonar No, no, no Pero esto corre Demasiado Vamos a pisarlo A todo A ver De aquí Vamos a pisar Esta vagina A todo Ay mi madre 400 ¿Tú crees? No, no creo Que tire 400 Ya se Sería un abuso En bajada Quizás Pero creo que sí Que lo puede tirar A los 400 Míralo ahí Chindenitro Para ayudarlo A ver Ahí 400 400 Tiro Ay mi madre Tiro 400 De ahí Ahí esta Vaina El hueso Pero el caja Está rico El diablo Ay mi madre Pero que la policía Ay mi madre La policía Tiene un reten Aquí Pero yo no me vi En manejando duro He hecho caballero A la derecha Caballero A la derecha Que pasa oficial Pero yo vengo suavecito Yo vengo suavecito Como que duro No seas tan mentiroso Apareceme a la derecha Móndese en el vehículo Por favor A la derecha Ahora mismo Espérese Venga aquí Apareceme a la derecha A la derecha Ay El diablo Pero Pero esto Pero esto Oficiales Que es lo que yo Dicen No, no, no Espérate Porque esto no puede ser así Caballero Oficial Pero Pero yo me iba a parar Pero usted Me rompió mi carro Y ya Y ahora Dígame Y ahora Que vamos a hacer Con el carro Pero déjeme enseñarle Mi licencia Primero Y por qué usted Me la hace eso Al carro Y esa velocidad Caballero Ahora mismo Le doy mi licencia Espérese Ahora mismo Le doy mi licencia Vamos a darle 89 pesos Que tenemos aquí ¿Cuál es su nombre Oficial? ¿Para qué te quiere saber? Para pasarle mi licencia Brian Martínez Mirela ahí Mi licencia No, no, no Es que no aceptamos dinero Maestro Pero esa es la licencia Maestro ¿Cuánto usted quiere Para que me deje ir? No acepto licencia Un millón Dígame Dígame Para depositar Pero un millón ¿De qué? ¿Usted está loco? De dólar Póngame la multa Póngame la multa No tengo No tengo licencia No tengo licencia ¿Cómo que más cara del millón? Es más que lo que usted quiere Usted lo que quiere Usted lo que quiere El problema ¿Usted lo que quiere El problema? ¿Usted lo que quiere El problema? No, no Pero yo Usted Oh Ah, pero es lo que quiere El problema Espérate Mierda Espérate Es lo que quiere El problema ¡Pelea de inválidos! ¿Eso es lo que usted Quería El problema Palomo Soy lata Eso Ay, mi madre Me dejan durísimo Tengo que ir para el hospital Ahora mismo Ay, Dios mío Eso es lo Diablo Pero Cualquiera Cualquiera lo explota Loco Lo sigue explotando Hay que rodar de aquí Mierda, loco Qué joder Pero Pero Estos policías No es tan fácil Me abobian el carro ¿Y de esto? Ay, mi madre Vamos para el hospital Corriendo Ahora mismo Ay, papá Dios Pero Estos policías Andan truchos Mierda Pero Esos policías Me abobian feo Me abobian feo 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 ¿Dónde está el hospital? Aquí ya te lo pasé Es loco Que estoy quedando Estoy temblando No, no, no No puede ser así Pero ¿Tú viste el policía De una vez Un tiro ¿Fue de una vez? Ay, Dios mío Estoy toda la tienda Estoy grave Estoy grave Loco De ser rápido De ser rápido A mí me están buscando Ay, Dios mío Hombre Me va a operar Ahora Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hombre Ay, Dios mío Vamos para el mecánico Arregla el carro Porque ahora Se va a hacer de noche Y no vamos a poder Participar en la carrera Por esto Dos policías Del demonio Ay, mi madre Pero la vaina Se complicó Fue Vamos para el mecánico Mecánico La suerte La suerte Es que esos policías Mira, ay, Dios santo Pero esos policías Son creativos Un rato Aquí como que no hay mecánico En verdad Aquí como que no hay mecánico Ahora mío Porque hay una guagua Ahí abobiada Hace rato Bueno, el carro Ya está arreglado Ahora lo que tenemos Que esperar Que se haga de noche Para la carrera Yo lo que me voy a guardar Ahora mismo Voy para mi casa Cuando sea de noche Entonces vamos para la carrera Porque en verdad No quiero joder más La calle Ya por ahora Tú viste Desde que salí Ya tuve un bobo Ya con la policía Es alto que me tiene El loco En verdad Pero la noche Le damos para la carrera Tranquilito Por ahí ¡Suscríbete al canal!